Y un gallito más verde pa' andar bien Ojos colorados se me han de ver Ojo al play de hombre vaso pa' andar al cielo Bien placoso y malandro no hay que temer Desde morrío en las calles me aprendí a mover Poco a poco subiendo de nivel En la buena escuela cosas me grabé Con los altos mandos siempre estoy al cien Que voy muy bien en que les afecta Cada raya representa Tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien todos me respetan Las reglas que se manejan Por lo derecho no hay puerta Pura actica y hace la asada Arriba había locotes, pura jerona en la verga Un saludo pa' toda mi clevada que andamos al millón Un saludo pa' mis primos Y pa' toda la gente de licona Arriba planicia y altiplano en la verga Y un gallito más verde pa' andar bien Ojos colorados se me han de ver Por pedra en doble vaso pa' andar al cielo Bien placoso y malandro no hay que temer Desde morrío en las calles me aprendí a mover Poco a poco subiendo de nivel De la buena escuela cosas me grabé Con los altos mandos siempre estoy al cien Que voy muy bien en que les afecta Cada raya representa Tinta corre por mis venas Hoy que soy alguien todos me respetan Las reglas que se manejan Por lo derecho no hay puertas Yo no pienso que se me han de ver Yo lo sé, todos los días a mí me gusta aprender Y fue Simón, fue en la calle lo que me hizo un cabrón Y yo lo sé, todos los días a mí me gusta aprender Y fue Simón, fue en la calle lo que me hizo un cabrón